El cuarto en lo que va de temporada, lo nunca visto. El último tapiz que estuvo aquí ha durado apenas 5 semanas y solo ha albergado 5 partidos. Se estrenó contra el Elche el pasado 15 de febrero. Las obras de modificación del Coliseo Blanco han sido en buena parte la razón de que la entidad esté teniendo dolores de cabeza con el césped. No benefician al buen estado de la hierba, que tiene que soportar estar cubierta más de lo debido. Y también se generan cantidades de polvo y de restos de obra que no ayudan a su correcta conservación. Históricamente, el Madrid venía trabajando con un césped que procedía de Arevalo, Ávila. Pero esta campaña arrancó con un cambio. La hierba tenía origen en Cáceres, en el Parque Nacional de Monfragüe. Sin embargo, las altas temperaturas de la última ola de calor del verano afectaron al césped, que tuvo que ser cambiado tras dos partidos. El segundo césped de la temporada recuperó su origen abulense y aguantó mejor el tránsito al otoño. Pero el parón por el Mundial no le vino bien. Fue cubierto para protegerlo de la obra y eso a la larga le perjudicó. El tercero pensaba que el Madrid iba a ser el definitivo, pero finalmente se ha arrojado la toalla y con la cercanía de un duelo trascendental para el equipo de esta temporada, la ida el 12 de abril de los cuartos de final de la Champions contra el Chelsea se ha optado por no esperar más. Esperando a que esta, la cuarta, sea la vencida. ¿Veremos más cambios esta temporada? Bueno, dejadme en los comentarios todo lo que pensáis sobre el césped del Santiago Bernabéu y las obras. Dale like y suscríbete. ¡Chao, chao! I love you.